Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos realizando una campaña llamada Todos Unidos por la Seguridad Vial. Consiste en citar a todos los alumnos de los colegios del municipio del Rosal a que participen en normas de seguridad, charlas de sensibilización. Gracias a la Alcaldía Municipal, a la Dirección de Tránsito y Transporte, al cuadrante 29, se pudo gestionar unos kits escolares, se pudo también gestionar unos rompecabezas que donó la Dirección de Tránsito y Transporte. Aquí la Alcaldía Municipal nos colaboró con los refrigerios que estamos donando. Esto encaminado, como su nombre lo dice, a la seguridad vial, recalcando las medidas de seguridad, el respeto de las normas de tránsito, la utilización de los elementos de seguridad. Bueno, ¿esta campaña se va a realizar con todos los niños de los colegios o van a escoger algunos colegios? Pues, esta mega campaña, su nombre lo tiene, ¿por qué? Porque unimos todos los colegios del municipio del Rosal. Está el colegio El Liceo, está el José María Obando, está el colegio de Campo Alegre, está el de Los Robles, está el del Parque Principal. Todos los colegios están acá en su grado cuarto. Bueno, ¿y la campaña surgió debido a qué? Es una campaña que se tuvo en coordinación con la Alcaldía, pues es para mejorar la parte de accidentalidad vial. El municipio, gracias a estas grandes campañas que se han realizado, el municipio no tuvo, podemos dar un parte de tranquilidad, no tuvo accidentes de tránsito en el mes de enero. Esta campaña se pretende hacer cada mes, cada seis meses, ¿cada cuánto la van a realizar? Esta campaña queremos fortalecerla, colegio por colegio, mensualmente. Vamos a gestionar con la Dirección de Tránsito y Transporte más kits escolares, más rompecabezas, pues para que los niños se motiven y nos colaboren con la seguridad del municipio. Bueno, si bien es cierto que desde pequeñitos, desde la casa es donde empieza uno a ver la seguridad, uno a comprometerse, también es cierto que deberían hacer campañas para los papás, que son los que más accidentes ocasionan. Sí, estamos trabajando en eso, con coordinación con la Alcaldía Municipal. Este 24 de febrero se va a realizar una mega campaña de marcación de motocicletas en el municipio de Suachoque. Estamos invitando a toda la comunidad de Rosaluna, a toda la comunidad de Suachoque y a toda la inspección de la pradera para el día 24 de febrero, la marcatón de motocicletas. También se va a dar capacitación, charlas de seguridad vial y algunos premios de sorpresa. Bueno, para finalizar, regálele por favor una invitación a todos los Rosalunos para que utilicemos los implementos para protegernos cada vez que salgamos con nuestras familias, con nuestros hijos. Bueno, el llamado de atención o como siempre lo digo es no mezclar el alcohol con la gasolina, muy importante. Utilicemos los elementos de seguridad, más que todo en motocicleta, un casco bien apuntado, que tengamos los documentos al día, respetemos las señales de tránsito, no infringamos esto. Acá en el Rosal se comete mucho subirse a los andenes en motocicleta, de igual forma los vehículos no parquean en las bahías, especulizamos la vía principal. El llamado, la recomendación es que sigamos así, como les vuelvo a decir, en enero tuvimos un parte de tranquilidad, no tuvimos accidentes en el municipio de Rosalunos y queremos que todo el año sea así.